en Rosario Tijeras. ¿Qué va? ¿Me da una ventana? ¿Quién es esta vieja? ¿Te molesta? Bájate tú. Rosario no tiene límites. Cuando quiere algo, lo consigue. Está volviendo loco. Estoy enamorado de ella. Pero amarla... Yo solo espero que tus amigos no hayan andado de metiches, porque ya sabes cómo les puede ir. ...es vivir retando el peligro. Límpialo. Rosario Tijeras. Mañana a las 10.09 Centro por Unimaz.